Se fue en una pequeña entrevista, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Muy contento, muy feliz, caminando aquí con la gente que nos está recibiendo muy bien, pero les mando un cordial saludo a Cancún Channel. ¿Qué experiencia le dejó su participación en el debate? Bueno, sobre todo la experiencia de que la ciudadanía quería ver a una persona con propuesta, pero sobre todo la seriedad como padre de familia, como esposo y además como cancunense. ¿Usted fue el único candidato que salió caminando del lugar del debate? Y eso va con lo que dice, un candidato que no tiene nada que esconder. Es correcto, yo tengo una historia que contar, como lo dije en el debate, no tengo una historia que esconder. Tan es así que todos los demás candidatos salieron en sus carros, escondidos, hasta huevazo les tiraron y un servidor Chucho Pol salió caminando, ni un huevazo, al contrario, muy buena recepción por parte de la gente y que además vio con seriedad y formalidad que lo que yo fui a presentar, que son cosas concretas y serias. ¿Cuál es su propuesta del día de hoy? Bueno, la propuesta de hoy es apoyar mucho a las mujeres, sobre todo con las guarderías. Tenemos muchos padres y madres trabajadoras solteros. Pareciera que a veces solo hablamos de madres solteras. No, tenemos padres solteros también que no tienen dónde dejar a sus niños o a sus niñas, porque este gobierno les quitó las guarderías, entonces vamos a implementar a través del DIF municipal otra vez esas casas de asistencia, vamos a llamarle, o jardines infantiles o guarderías para que puedan estar allá los niños y las niñas. ¿De llegar a dirigir los vecinos de Benito Juárez, ¿mantendrá el mando único? Bueno, si bien es cierto que el mando único es estrategia estatal, voy a pedir que la responsabilidad recaiga en el ayuntamiento y nosotros podamos tomar decisiones con la policía. Platiquemos sobre su compromiso de instalar 4.000 cámaras en puntos estratégicos de la ciudad. Es correcto, hay que tomar en cuenta que Cancún está en una alerta de género, que esta administración no atendió y pedían mayor vigilancia para que las mujeres no sean violentadas y que al contrario, en vez de darles atención, les dieron represión el 9 de noviembre cuando las balearon allá en el Palacio Municipal. Entonces nosotros vamos a poner 4.000 cámaras en 1.000 centros donde se van a distribuir de tal forma que puedan vigilar no solo a las mujeres sino a toda la familia. ¿Podrá ampliarnos la información sobre impulsar la red de tiendas de barrio? Sí, vamos a dar microcréditos o microfinanciamientos para esos pequeños micro negocios para que puedan ser emprendedores, tanto mujeres como jóvenes. Y obviamente desde la Dirección de Economía o de Desarrollo Económico vamos a ver que tengan capacitación en administración y finanzas para que así como aperturen no vayan a quebrar los negocios, sino le den seguimiento y sean de éxito esos negocios. ¿Participará mañana en el debate organizado por la Coparmex? Sí, estoy listo para participar mañana ante la Coparmex, ante los empresarios que quieren escuchar las propuestas serias y formales de los candidatos y de un servidor Chucho Pol que lleva muchos años, 40 años viviendo aquí en Canjún y que mi experiencia, tanto en la iniciativa privada como el sector público, hace que sean reales las propuestas. ¿Algo más que quiere agregar? Bueno, decirle a la población que este es el momento y van a ser las elecciones más reñidas que ha habido. Sin embargo, hay que luchar mucho, donde yo ya hice un compromiso de gobernar los tres años como presidente municipal. No me voy a distraer pensando en la gubernatura como otras candidatas u otros candidatos. Yo voy a administrar bien. Vamos, de verdad, a llevar una buena administración del municipio de Benito Juárez. Pues es ahora. Rescatemos Cancún. Muchas gracias. Gracias a ti. Hasta luego. Amigos de Cancún, Chano y Contra. Noticias. Esta fue la entrevista con Chucho Pol y no dejes seguirnos en nuestras diferentes plataformas. Hasta la próxima. ¡Gracias!